Música Noches de verano, un canto leve en la orilla del mar Cielos anaranjados, arena, playa, inmensidad Lunas, estrellas, viento me dan la fuerza para continuar Qué calma daba tu aliento aquella noche junto al mar Aquella noche junto al mar Destino incierto, azar extraes Y yo aprendo a amar en libertad Destino incierto, azar extraes Y yo aprendo a amar en libertad Vuela libre pajarito, ríe, vive sin parar Vuela libre pajarito, nunca te voy a olvidar Vuela libre pajarito, ya Música Mirando el cielo iba y te cruzaste en mi caminar Locura de la vida, linda historia por contar Linda historia por contar Destino incierto, azar extraes Y yo aprendo a amar en libertad Destino incierto, azar extraes Y yo aprendo a amar en libertad Vuela libre pajarito, ríe, vive sin parar Vuela libre pajarito, nunca te voy a olvidar Vuela libre pajarito, ya Vuela libre pajarito, ya Vuela libre pajarito, ya La, 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 la!